Archivos Miedo La extraña autopsia de Michael Jackson Michael Jackson murió a los 50 años el 25 de junio del año 2009 a causa de un paro cardíaco provocado por una sobredosis de Propofol, un potente calmante. Por lo extraño de la muerte, al momento del suceso se le hizo una autopsia. La autopsia es un estudio detallado a los órganos, tejidos y huesos de un cadáver, para averiguar todos los detalles e investigar bien la causa de muerte. Es así que ya han pasado más de 10 años del fallecimiento de Michael Jackson. Increíblemente, hasta la actualidad continúan saliendo más detalles sobre su deceso. Y es que una fuente cercana al Rey del Pop mantuvo una entrevista con The Sun, un medio muy importante, donde se reveló datos escalofriantes y desconocidos de la autopsia. Y es que se reveló, por ejemplo, que el cantante tenía pastillas disueltas en el estómago, además de que únicamente hacía una comida al día. Por si fuera poco, su cuerpo estaba lleno de cicatrices, debido a las inyecciones que recibía a diario por parte de su médico de cabecera, Conrad Murray. Uno de los detalles que levantó más interrogantes fue que le encontraron golpes en sus rodillas, además que tenía unos misteriosos cortes en la espalda. Michael Jackson tenía el cuerpo devastado por las cirugías estéticas, por los medicamentos recetados y por una aparente batalla contra la anorexia. Además, los labios del Rey del Pop habían sido tatuados de color rosa, mientras que sus cejas eran realmente tatuajes negros. Y la parte delantera de su cuero cabelludo también había sido tatuado de negro, para combinar con el color oscuro de su cabello. Su cuerpo también estaba manchado, lo que confirma que sí padeció vitíligo, una enfermedad que le quita la pigmentación a la piel. Pero lo más inquietante es que se descubrió que su gran melina, la cual le llegaba hasta los hombros, era sólo una peluca pegada a su cabeza, ya que realmente Michael Jackson era calvo. La fuente que reveló todo esto a The Sun dijo lo siguiente, y lo citó tal cual. Era piel y hueso, se le había caído el pelo, no había estado comiendo más que pastillas cuando murió. Las marcas de inyección en todo el cuerpo y la desfiguración causada por años de cirugías plásticas demostraron el declive de sus últimos años. Se cree que Jackson comenzó a usar pelucas tras sufrir camaduras de segundo y tercer grado durante la filmación de un comercial de Pepsi en 1984. Y es que en este comercial, él tenía que bajar un corto tramo por unas escaleras, mientras se lanzaban fuegos artificiales a su alrededor. Pero un problema técnico provocó que fuego cayera en el rostro de Jackson, sobre todo en su pelo, quien terminó con varias heridas muy graves. Es así que al final, el cuerpo de Michael Jackson estaba lleno de cicatrices, ya sea por el pinchazo de los calmantes o por las varias cirugías que se hizo. Además de que tenía extraños moretones en el cuerpo, sobre todo en las rodillas, y cortes en la espalda, los cuales hasta hoy no tiene una explicación tal cual. Ahora bien, el medio de comunicación también compartió algunas imágenes del dormitorio en el que pasaba sus noches el legendario cantante y bailarín, donde se ven medicamentos, agujas, pomas pegados en las paredes y una muñeca de aspecto siniestro, la cual era realmente perturbadora. ¿Sí? De esta manera la leyenda que fue llamada el rey del pop, sigue envuelto en misterio, donde toda su vida fue caótica, incluso también su muerte. Ahora sí suscríbete a Archivos Miedo, tanto en YouTube como en Facebook. Además te recomiendo, si quieres siempre estar bien informado, conoce tu cosmópolis. Te prometo, te va a encantar. Te dejo el link en la descripción. Yo soy Marco Antonio C. y esto es Archivos Miedo. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.